Este video está siendo auspiciado por Kodashop. ¿Querés recargar diamantes para Mobile Legends de manera rápida, sencilla y segura? Elegí la plataforma de Kodashop. Es la manera más rápida de cargar diamantes tanto a tu cuenta o como a la cuenta de un amigo. Solamente tenés que seguir estos sencillos pasos y automáticamente se cargarán los diamantes a la cuenta que hayas elegido. Te dejo en la descripción de este video los links para que entres y sos de Argentina o de México para que ya puedas comenzar a recargar diamantes en Mobile Legends. ¡Hola! Muy buenas a todos, soy Gatox y acá estamos en otro video de Mobile Legends. En esta ocasión, y como habrán visto en el título del video, hoy les traigo un top 3 de mejores héroes en cada rol para esta temporada número 16 de Mobile Legends. Así que antes de empezar solamente te voy a pedir de que si aún no estás suscrito te suscribas y actives la campanita para así recibir una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Otra cosa más que quiero aclarar es que este top lo hice en base a mi experiencia y mi opinión personal sobre cuáles son los mejores héroes en esta temporada número 16. También lo hago porque mucha gente me pregunta qué héroes recomiendo que compren y bueno, esto espero que les sirva de guía para ver qué héroes se pueden comprar y en cada rol. Así que sin más, vamos a empezar entonces por los tiradores. Entre los tiradores, si bien los ADCs perdieron un poco de fuerza a comparación de lo que fue la temporada anterior que fue el meta de los ADCs, todavía hay muchos tiradores que siguen rindiendo muy bien, sobre todo a la hora de usar la estrategia de 1-3-1 que es la estrategia del meta de ahora. Así que en el puesto número 3 se queda entonces Gransher, así es. Si bien Gransher no se lo está usando mucho en la estrategia 1-3-1 que sería con ADC 1000, igual sigue siendo una muy buena opción para usar la formación 1-2-2, o sea con Gransher en bot acompañado de un tanque. Todavía es un tirador que rinde muy bien y puede llegar a carrear muchísimas partidas. En el segundo puesto se queda una ADC que también desde la temporada anterior estaba en el meta y ahora creo que se sigue manteniendo. El puesto número 2 entonces es para Bruno, así es. Bruno sigue en el meta y ahora se lo está usando tanto en la formación 1-3-1 como en la formación 1-2-2. En ambas formaciones esta ADC está rindiendo muy pero muy bien, así que Bruno totalmente recomendadísimo. Y en el primer puesto tenemos a una ADC que en la temporada anterior había perdido un poquito de protagonismo, aunque nunca dejó de ser una excelente ADC, pero en esta temporada volvió con todo gracias a la estrategia de la formación 1-3-1. Estamos hablando entonces de Cloud, así es, Cloud se queda con el primer puesto. Actualmente esta ADC se lo usa principalmente en la estrategia 1-3-1 yendo Cloud 1000 y se lo usa farmeando los primeros minutos para después, una vez que está feriado, reventar. La verdad que con esta estrategia Cloud es imparable y la mayoría de las partidas se gana muy fácilmente usando esta estrategia. Lamentablemente por todo esto Cloud también es muy baneado y ahora actualmente es bastante difícil de sacarlo. Pero por todo lo que dije, creo que Cloud por lo menos por lo que va de esta temporada, en lo que va de esta temporada, se queda con el primer puesto del mejor ADC. Ahora pasamos a los magos. Si bien el meta actual no es de mago, igualmente hay varios héroes que están destacando muchísimo. Por eso en el puesto número 3 se lo lleva una maga que en la temporada anterior había desaparecido un poco, pero ahora volvió con todo y realmente está siendo destrozo. Estamos hablando de Esmeralda. Esmeralda, esta maga que también en parte es tanque, pero se la considera una maga. La verdad que volvió con todo el meta, una Esmeralda bien usada es prácticamente inmortal y es realmente un dolor de cabeza. Por eso Esmeralda se queda con el puesto número 3. En el puesto número 2 tenemos a un mago que actualmente está siendo también bastante baneado y que más que como mago se lo está usando como soporte. Sí, sé que muchos ya sabrán de quién se trata. Estamos hablando de Valid. Así es, Valid se queda con el puesto número 2. Y es que, ¿qué más podemos decir de este mago? La verdad que es muy molesto gracias al CC que tiene y también es un mago que mete muchísimo daño. Todo esto hizo que actualmente Valid sea un poco difícil de sacarlo. Ahora vamos al puesto número 1 y se lo lleva un mago que tuvo uno de los mejores revamps que han salido hasta el momento. Por eso, el primer puesto es para Zaz. Así es, mi main se queda con el primer puesto y es que Zaz actualmente está muy roto, ya la mayoría lo sabe. También ahora está siendo bastante baneado y es que nadie puede contra el daño de Zaz. Tiene demasiado daño cuando activa la ulti. El daño que tiene incluso puede deletear a cualquier tanque. Por todo esto, Zaz se queda como el mejor mago en esta temporada número 16. Ahora llegó el turno de los apoyos. Este rol que ha vuelto a ser fundamental en esta temporada debido a que ahora ya no se está usando tanto el doble tanque. Sino que se usa a un tanque acompañado de un apoyo. Por eso, el puesto número 3 se lo lleva entonces Carmila. Sí, el último apoyo que salió. Carmila, a pesar de que la ha nerfeado un poco, sigue siendo una muy buena support. La verdad que mete mucho daño y también es muy dura de matar. Y en el puesto número 2 tenemos a un héroe que cumple un doble rol de mago y apoyo. Aunque para mí siempre fue más apoyo que mago. Estamos hablando entonces de la diosa Nana. Así es, Nana que muchas veces se la consideraba un pick troll. Hoy en día es un pick fundamental y la verdad que también es un verdadero dolor de cabeza. Por eso, para mí, Nana está entre los mejores apoyos de esta temporada. En el primer puesto tenemos a un héroe que ha vuelto con todo en esta temporada. Y sin la necesidad de recibir ningún buff. Estamos hablando entonces de Digi. Así es, Digi que sobre todo en early es un dolor de cabeza. Gracias a sus huevitos que te dirán que meten muchísimo daño. Y bueno, Digi que está un poco desaparecido. Ha vuelto con todo al meta en esta season. Ahora vamos con los asesinos. Y en el puesto número 3 puse a una asesina que hace poco volvió al meta. Porque estaba realmente muy desaparecida. Pero le hicieron un revamp y le vino muy bien. Seguramente ya sabrán que estoy hablando de Natalia. Bueno, Natalia actualmente es muy peligrosa. Su ultimate ahora está muy OP. Dado que se puede volver invisible prácticamente dos veces y silenciarte. Esto le hace una asesina muy peligrosa. Eso sí, hay que tener un poco de manos para poder utilizarla bien. En el puesto número 2 se queda un asesino que también, al igual que Natalia, tuvo su revamp hace muy poco tiempo. Estamos hablando entonces de Lancelot. Así es, Lancelot ha vuelto con todo. Como en los viejos tiempos donde Lancelot era, la verdad que el terror de todos, era demasiado OP. Y bueno, ahora actualmente Lancelot volvió a ser casi el mismo Lancelot de aquellos primeros tiempos cuando recién había salido. Así que Lancelot con el puesto número 2. Así que con el trono al mejor asesino de lo que va al menos de esta temporada número 16, se lo queda finalmente Link. Así es, seguramente muchos ya se imaginaban esto. Pero es que Link, a pesar de todos los nerfs que le vienen cayendo, sigue estando muy OP. En el último parche lo volvieron a nerfear, pero la verdad que la gente lo sigue usando y sigue reventando las partidas. No hay con qué bajarlo a Link. Eso sí, también hay que tener un poco de manos y cabeza para jugarlo bien. Ahora pasamos al rol de los tanques. Este rol que siempre es imprescindible, no importa en qué temporada estemos, siempre va a ser un rol muy importante. La verdad que me costó elegir entre los tres mejores tanques para mí en esta season, porque hay varios que se quedaron afuera que también igualmente me siguen pareciendo excelentes tanques. Así que en el puesto número 3 entonces se queda Lolita. Así es, sé que mucha gente quizás la tiene un poco de menos a Lolita, un poco olvidada, pero sigue siendo una muy buena tanque, sobre todo porque no es tan baneada ni piqueada. Y siempre Lolita suele quedar libre y rinde muy bien, además de que conterea muy bien a muchos otros héroes de daño. En el puesto número 2 tenemos a un viejo conocido, un tanque que prácticamente desde que salió no se baja del meta. Estamos hablando de Kufra. Así es, Kufra, esta temporada sigue dando que hablar, sigue siendo un excelente tanque. Ya no se lo banea tanto como en temporadas anteriores, dado que ahora están baneando más héroes de daño o también de soporte. Así que Kufra en muchas de las partidas queda libre y cuando queda libre también es insta piqueado, o sea, es uno de los tanques más usados actualmente. Y en el puesto número 1 tampoco va a haber mucha sorpresa porque se lo queda también un viejo conocido. Estoy hablando de Grog. Así es, este tanque que temporada tras temporada se sigue manteniendo ahí arriba en el meta. Aquí lo pongo en la primera posición porque es un tanque con muy buen early, tiene muchísimo daño en early y esto es fundamental en casi todas las partidas. Si tenemos un muy mal early es muy probable que terminemos perdiendo la partida. Por esto Grog es muy importante dado que tiene mucho daño y gracias a esto podemos robar la jungla enemiga muy fácilmente en early. Y por último tenemos el rol de los combatientes. Este rol que está siendo clave en esta temporada número 16. La verdad que hay muchos combatientes que están muy fuertes pero bueno, solamente puedo elegir tres. En la tercera posición entonces se queda Jauhead. Así es, este combatiente que estaba muy desaparecido en las temporadas anteriores pero ha recibido algunos buffos que lo han dejado realmente muy bien. Jauhead ahora tiene mucho daño también tiene mucho aguante así que es un combatiente excelente. Ahora pasamos al puesto número 2. La verdad que me costó muchísimo decidirme entre estos dos héroes cuál ponerlo primero y cuál segundo. Creería que están casi al mismo nivel sería casi un empate pero bueno, he decidido entonces poner en segundo lugar a Exbor. Así es, este combatiente que también desde las temporadas anteriores está en el meta lo ha nerfeado pero no importa porque igualmente Exbor sigue siendo un excelente combatiente es muy molesto sirve mucho para pokear y también tiene muchísimo daño explosivo con la ulti. Así que Exbor se queda en la segunda posición aunque tranquilamente podría estar también en la primera. Y en la primera posición tenemos a una combatiente que es relativamente nueva cuando recién salió había salido bastante flojita no estaba tan fuerte Montún se dio cuenta de esto y le dio un par de bufos que ahora sí que las dejaron muy rotas. Estamos hablando entonces de Silvana así es, Silvana que ahora mismo está intratable es una combatiente con excelente early también tiene buen late no hay con qué darle a Silvana tiene muchísimo escudo y la verdad que en todas las partidas donde la sacan si la tenés en contra en tu línea es un verdadero dolor de cabeza porque es muy dura gracias al escudo que tiene con la segunda habilidad. Así que Silvana se queda entonces por el momento siendo la mejor combatiente de lo que va de esta temporada. Así que bueno gente hasta acá llegamos con este top espero les sirva de ayuda a aquellos que todavía no tienen decidido a qué héroe comprar si te gustó dale like y suscríbete entonces y tampoco olvides activar la campanita subo video bastante seguido nos estamos viendo entonces en un próximo video chau